Muy buenas noches, te habla el puntabel Hernández, uno de los representantes ahora mismo de uno de los comités que hemos organizado con los jóvenes de deporte. Lo siguiente es que nosotros hemos derrumbado esta pared con motivo de que haya más visibilidad al deporte, de que la gente un poco, cada vez que pase por aquí, tenga visibilidad y tenga ya un asesoramiento de lo que se hace adentro de la cancha y lo que no se hace. El fin de nosotros, de este proyecto, de que venga más de curtita hacia nosotros, para nosotros hacerlo mucho más grande. ¿Quién le permitió a ustedes la remodelación de dicho muro? Bueno, esta tarde nosotros convocamos una reunión con el síndico, nos lo dijo hace como cuatro días, que iban a convocar una reunión con él y se dio a cabo, que fue hoy viernes a las cinco de la tarde, y él propuso, o mejor dicho, me explico, no propuso, sino yo le exigí que si podríamos nosotros tumbar tres líneas de bloc para que hubiera una visibilidad de la cancha de baloncés. ¿Ustedes le van a poner malla como estaba anteriormente? Malla ciclónica. Malla ciclónica. Claro que sí, nosotros le vamos a poner una malla ciclónica que es inoxidable, de una buena calidad, con el fin de que tenga más duración y que la persona que, como lo dije hace un momento, sea turista o sea llegado o sea gente nativa de aquí, tenga una perspectiva de lo que nosotros vamos a hacer últimamente en el futuro con los niños que van subiendo ahora y ya con la juventud que tiene asesoramiento ya de lo que se refiere al baloncés. Ok, entonces ustedes también han estado, por lo que puedo ver, ustedes también han estado remodelando lo que son los tableros, aros y demás. Sí, lo siguiente es que nosotros mañana tenemos la instalación de dos tableros nuevos y le vamos a dar una condición que va a perdurar mucho más de lo que estaban antes. Lo siguiente es que nosotros pudimos conseguir una ayuda de alguien que realmente me cohibo decir el nombre para que no sea ningún tipo de política porque lo que buscamos aquí no es política, buscamos realmente que nos apoyen a nivel municipal y a nivel de cualquier gente que quiere portar un grano de arena, bueno se lo vamos a aceptar con mucho gusto pero el propósito es de que las cosas de nosotros sean más duraderas y con más calidad. Ustedes entonces están solicitando que al pueblo se les una y no los políticos, sino el pueblo. Claro que sí, nosotros no estamos basándonos realmente al ayuntamiento ni al estado, simplemente queremos una ayuda que nos tienda en la mano, a ser que lo puede aportar como son las diferentes empresas de aquí del municipio de Sosuba. ¿Tienen alguna otra información sobre el multibus o el apoyo que se les está dando a nivel deportivo aquí en el municipio? Sí, claro que sí, le vamos a pasar la voz a mi compañero Ney en estos momentos. ¿Para qué le sigue explicando? Por vía del ayuntamiento de Sosuba ya tenemos lo que es el alambrado que nos va a permitir a nosotros usar el multiuso ya desde de día como de noche, también por vía del síndico conseguimos lo que es la iluminación de la planta eléctrica del frente de la bomba de gas. Esa gente por vía del ayuntamiento nos facilitó lo que es el alumbrado del multiuso y queremos darle a conocer a las personas, que no piensen que esto lo que hicimos fue un daño tanto para la educación como para la comunidad. Fue un hecho que en verdad, aunque queríamos antes de hacerla, queríamos permitir que la palabra de nosotros se escuchara para que se estuviera a la distancia que está. Pero por vía del síndico y del ayuntamiento pudimos tener el compromiso y el permiso de hacer eso que estamos haciendo. El objetivo de nosotros no es buscar con fines de lucro, el objetivo de nosotros es darle el crecimiento a los jóvenes y a los niños que van creciendo ahora para que tengan un mejor desarrollo y su talento ellos se lo estiman a la comunidad de Sosuba. Pasen buenas.